Acá estamos en un nuevo bloque de entrevistas, estas entrevistas que tienen un objetivo, que tienen quizá la idea, la intención al menos, de generar conciencia, de poner sobre la mesa ciertos temas que a veces son dolorosos, que a veces generan incomodidad, pero que a la larga pueden permitir una mejor calidad de vida y una funcionalidad. Y hoy nos va a acompañar a una persona que yo respeto muchísimo, una persona que, bueno, he compartido algunos lugares de estudio y de ciertos congresos, y es una persona, como digo, que respeto porque tiene esta coherencia entre lo que dice y lo que hace. Por eso, para mí es un placer poder compartir esta conversación junto a Claudio Araya Vélez. Claudio es psicólogo clínico y doctor en investigación en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es docente. Su trabajo tiene mucho foco en todo lo que tiene que ver con mindfulness, mindfulness y compasión, en relación con los vínculos, con contextos de vulnerabilidad psicosocial, y es instructor también de programas relacionados con mindfulness y compasión. Es también autor de varios libros, los cuales recomiendo. El mayor avance es Detenerse, Mindfulness en lo Cotidiano, Humanidad Compartida, que vamos a hablar mucho sobre esto, y también coautor de libros como Presencia Plena y Mindfulness Día a Día, El Gozo de la Práctica. Vamos a darle, antes de atacar con las preguntas, vamos a darle entonces la bienvenida a Claudio. Buen día, Claudio. Gracias por este contacto. Buen día, Vanessa. Un gusto hablar contigo hoy. Bueno, Claudio, teníamos ganas de hablar entonces porque me parece que hoy estamos como en un momento bisagra, así como hablábamos fuera del aire, en la pandemia, en esta necesidad de haberse aislado, en donde quizá este mismo aislamiento puso en foco lo importante de lo vincular, lo importante de lo relacional, puso en foco esta idea de que no existe el hombre solo, que el hombre necesita un otro para constituirse, para mirarse, para ser mirado. La pregunta que me gustaría que pueda escuchar de tus propias palabras es ¿qué es la humanidad compartida en tus propias palabras, Claudio? Bueno, sí, comparto contigo que estamos viviendo un tiempo muy particular, nos vino encima una crisis sanitaria y también tenemos una crisis en ciernes más amplia, climática, yo creo que hay una crisis humana de fondo. Y bueno, la humanidad compartida, como la veo yo, es como la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer, de tomar perspectiva de que somos parte de una misma familia, de que somos seres humanos, que compartimos muchas cosas, y que eso que compartimos nos hermana, nos hace semejantes. Tenemos una raíz común y también tenemos un destino común. Y se nos olvida esto, se nos olvida entre tantas diferencias que construimos, entre tantas disputas, entre tantas competencias, que nos olvida lo más obvio, que es que compartimos esta base común, esta sensibilidad y vulnerabilidad común. Y creo que en los tiempos que vivimos necesitamos recuperar esta perspectiva porque estamos viviendo crisis planetarias. Ahí parece que se cortó. Ahí estamos de vuelta, Claudio. Ajá, sí, ¿me escuchas? Ahí te escucho perfecto. Sí, sí. Aquí estoy. Decías, estamos viviendo crisis planetarias. Sí, crisis en general, ¿no? Claro, claro. Incluida la... Bueno, teníamos la crisis de COVID, pero yo tengo la impresión, no sé cómo lo ves tú, que venimos de antes con una crisis también, una disconformidad con el tipo de vida que tenemos. Y creo que si uno lo mira como en una perspectiva muy amplia, las crisis, gran parte de las crisis que estamos viviendo han sido fruto en parte de nuestra visión del mundo, de nuestra visión de nosotros mismos. Hemos construido un mundo en base al individualismo, a la competencia, a vernos a nosotros mismos como separados de los otros, a nosotros mismos como separados de nuestro medio ambiente. Y eso nos está pasando la cuenta hoy. Y en parte creo que ahí la importancia de recuperar esta sensibilidad, que yo la veo como una habilidad, como una práctica que podemos actualizar, que es la humanidad compartida, que es volver a sentir que somos parte de una comunidad humana, como a los griegos le llamaban ser ciudadanos del mundo. Pero más básicamente es como la humanidad que podemos conectar con otros en cualquier momento. Sí, y es interesante esta perspectiva también, Claudio, de hablar de una visión casi como una capacidad entrenable, como si fuera algo que quizá depende también nuestra genética, nuestras experiencias de vida, pueden hacer que el otro sea un amigo o sea un enemigo. Y creo que esta visión es buena poder tener conciencia para poder generar herramientas para quizá los que no la tienen y poder sentir que pueden ver al otro como alguien, un par, alguien que puede ayudar. Porque digo, con todo este tema del COVID, por ejemplo, uno es consciente de cómo necesita al otro, pero también en estas visiones a veces políticas, en donde se pone foco en el otro casi como un vector de contagia, como un enemigo, también incrementan esta sensación del sálvese quien pueda, ¿no?, del individualismo. Claro, claro, yo creo que nos ha enseñado, por ejemplo, mindfulness, compasión, que podemos entrenar nuestra mente, podemos entrenarnos a nosotros mismos, que es una capacidad, un know-how, decimos acá, un saber, una habilidad práctica, y yo creo que la humanidad compartida también lo es, como tú lo decías, Vanessa, lo podemos entrenar. Así como podemos entrenar también el individualismo, la separación, esta ilusión de que el otro es mi enemigo. Claro, en una pelea chica puedes creerlo, pero si uno lo mira en perspectiva amplia, nos necesitamos unos a otros. Por ende, yo soy muy de la idea también de que esto lo podemos entrenar cotidianamente, y hay como tecnología, hay como tecnología social, me refiero, o práctica que podemos utilizar para hacer de esto algo más concreto y cotidiano. Sí, sí. Y digo, qué importante entenderlo también desde la educación, ¿no? Cómo podemos educar en respeto al otro, en respeto a entender que el otro, como vos también citás en algún lugar, y Maturana decía, es un legítimo otro, es un otro que es respetable por ser otra persona. Y esto de la interdependencia, el respeto en todos estos temas de bullying, ¿no? Digo, qué interesante llevar esta visión también desde muy chiquititos para poder gestionar esto de entender la cooperación como regla, vincular y no la competencia, y entender que no me salvo solo, que necesito del otro, ¿no? Sí, sí, mira, y no es solo una buena intención. Si uno lo ve, por ejemplo, en los colegios, yo no veo en Chile, seguro que en Argentina también debe ser semejante, queriéndolo o no queriéndolo, a veces se entrena la competencia, se entrena ver al compañero del curso contrario como mi contrincante, o ver al grado distinto como mi contrincante, y eso lo estamos entrenando implícita o explícitamente. Y creo que también podemos como ser conscientes de esto y elegir, por ejemplo, imagínate, yo lo veo igual que tú, Vanessa, como elegir hacer prácticas donde veamos al otro, donde podamos escuchar las necesidades que tiene mi compañero que está al lado, donde podamos escuchar, por ejemplo, quién es el compañero que está en el curso vecino, generar trabajos donde tengamos que unir tiempo, disposición, habilidades para lograr objetivos comunes. Eso se puede trabajar, se pueden desarrollar habilidades en esa dirección. Y un poco mi sueño sería poder entrenar esto y, por un lado, llevarlo como una visión a la educación, pero en la práctica entrenarlo desde la más temprana infancia en nuestra educación. Sí. Vos sabés, te digo que, bueno, lamentablemente esto no es accesible para todos los niveles culturales, pero en Argentina hay muchos colegios que ya entrenan en herramientas que tienen que ver con mindfulness y con pasión, y se ha visto que se han reducido enormemente los niveles de bullying y también de la conciencia familiar, porque se educa en tribu, ¿no? Se vive en tribu. Entonces, no es solamente una responsabilidad, el colegio es como un lugar más, pero qué importancia es llevar todo esto a la coherencia familiar, a la coherencia de qué ven los hijos de sus propios padres o de los adultos, no lo que dicen, sino lo que ven. Claro, claro. Ahí es una visión como ecológica en un sentido amplio y social, ¿no? Como no solo la comunidad escolar, sino la familia integrada en esa comunidad más amplia. Sí, porque yo creo que de alguna manera se elige y se entrena en cómo encarar la vida. Es decir, a veces hay hechos que uno no puede evitar, pero uno puede elegir cómo pararse frente a esos hechos. Y en la medida en que me paro, como una situación de amenaza que desde lo neurológico quizás se activa cuando, como en este caso del COVID, existe una amenaza real. Pero quizás se puede entrenar y educar en el desafío, en poder seguir adelante como comunidad, ¿no? Esto de este pueblo que a mí me encanta, este Ubuntu, ¿no? De ser porque somos y entender, como dije hace un rato, que nos salvamos todos, no me salvo solo. Y esta visión familiar también sería interesante entenderla, ¿no? Claro, claro. Veo que lo que tú dices, Vanessa, es muy importante. Y no se trata de anular nuestra capacidad de respuesta ante las amenazas. Todos tenemos sistemas de regulación emocional, como hemos aprendido, ¿no? De respuesta ante el estrés, ante la ansiedad. Necesitamos sentirnos y ser competentes ante una amenaza que no es real, ¿no? Como el COVID. El tema, creo yo, es que esas amenazas son transitorias y nuestros sistemas de regulación emocional están, entre comillas, digo diseñados, no es que alguien los haya diseñado, pero están ahí para afrontar momentos de estrés que son como momentáneos, transitorios. El problema ocurre cuando esos momentos de estrés se vuelven crónicos y cuando los transformamos en una visión o en una manera de responder cotidiana. Y yo veo ahí la importancia de cultivar o de desarrollar una regulación emocional asociada a apego, a la compasión, a la humanidad, a ver al otro como alguien confiable, y eso creo que se puede entrenar. Eso es una de las, un poco de las lecciones que nos entrega la ciencia de la compasión hoy día. Y también, por ejemplo, la psicología social dice algo que es muy interesante, Vanessa, que los seres humanos tendemos a ver a los más cercanos como más humanos, como más confiables. Se llama el endogrupo. Pero ese endogrupo nosotros podemos ampliar los límites de ese endogrupo y podemos incluir a otros. De eso se trata un poco también la humanidad compartida, de que podamos incluir a gente que habitualmente no estaría en nuestro grupo de más cercanos, pero con la práctica los podemos ir incluyendo. Sí, ese punto creo que es fundamental, ¿no? Por lo menos lo que yo veo que aparece muy notoriamente con el tema del COVID. Estos grupos negacionistas que a lo mejor creen que esto no es así o no se vacunan, en donde a mi criterio quizá hay como una exclusión defensiva, ¿no? Ante el miedo elijo qué creer y qué no, pero lo que me parece interesante de este punto es no solo me cuido por mí o por la gente que quiero, sino me cuido por alguien que no conozco por respeto a ese otro y eso es un poco lo que yo veo lamentablemente en este individualismo, en el individualismo como de endogrupo, ¿no? En el cuidado mío y de los míos, pero que hay mucho, mucho, mucho desdén y mucha ignorancia, ¿no? Ignorancia desde casi la no mirada de otros, de otros de los cuales no tengo ningún beneficio ni emocional ni utilitario, ¿no? Y eso es un poco quizá la preocupación de cómo gestionar y cómo generar compasión real, ¿no? Aliviar no solo el sufrimiento propio y de lo que quiero y quiere, sino el de otros, otros que quizá no conozco. Claro, y ahí los maniagos partían, puede hacer un aporte, creo yo. Como decía Humberto Maturana, un importante biólogo chileno, ver al otro como un legítimo otro, ver al otro en su dignidad y no verlo desde el rol, no verlo desde la diferencia. Por supuesto que hay diferencias entre nosotros, pero esas diferencias no tienen por qué separarnos o distanciarnos, las diferencias tienen el potencial de enriquecer nuestras vidas. Es maravilloso que tú seas distinta a mí. Y eso lo podemos como complementar. Tú haces cosas mejor que yo, yo podría complementar con otra cosa, pero a la base de nuestras diferencias, en realidad, nuestras diferencias se sustentan en base a cosas que tenemos en común. por ende, justamente en ese punto de que hay grupos y hacemos continuamente separación de un grupo con otro y como tendemos a deshumanizar los grupos que no son como nosotros, ¿no? Como los demonizamos, los vemos como los malvados y se nos mira como fuera de las casillas, ¿no? Si nos sacamos un poco los casilleros en los que nos ponemos a nosotros mismos y a los demás, tenemos la posibilidad de conectar, por ejemplo, con cuáles son las necesidades, cuáles son los miedos, cuáles son los anhelos de los demás. Y cuando conectamos desde ahí también vemos que no somos tan distintos. Sí, yo creo que eso es una gran verdad y comparto este miedo que vos decís, ¿no? Este miedo que nos volvamos a olvidar que nos necesitamos unos a otros. Yo comparto este miedo y cómo podemos o cómo se puede en la práctica generar esta noción de comunidad, de tribu y no olvidarse que necesitamos al otro, ¿no? Cómo lo podemos gestionar desde un lugar práctico en la educación, en lo ecológico, en este término general. Sí. Mira, yo veo varios caminos, Vanessa. De lo micro a lo macro. creo que es bueno partir por lo micro, por lo más cotidiano y lo más como posible de hacer a nuestro alcance, al alcance de cada uno. Por ejemplo, creo que una manera muy amable puede ser humanizar a las personas con las cuales nos relacionamos cotidianamente. al vecino, al señor de la esquina que me vende el periódico, al señor que me vende las verduras, al conseje, con cualquier persona con la que nos relacionemos podemos desarrollar como una mirada humana de esa persona. Más allá del rol que podamos ver, que pueda ayudar, como darnos, no sé, treinta segundos, un minuto para verle, para preguntarle cómo está. Puede sonar muy básico esto, pero a veces se nos olvida. Y de ahí creo que luego podemos también hacer prácticas como más formales de compasión y de humanidad compartida que se pueden hacer en Skype. Hay, por ejemplo, audios de humanidad compartida que uno puede también como realizar. y ya un poquito más grande o más escala uno podría hacer dentro del ámbito de influencia en que uno esté. Por ejemplo, uno podría hacer algunas cosas en los lugares de trabajo, si uno trabaja en educación, uno podría traer este tema o pulsar estos temas en esos contextos, en el aula, pero depende también de donde uno esté. Yo creo que lo más básico es partir por nosotros mismos. Sí, sí, eso es verdad y coincido, pero digo también qué importante es un Estado que pueda basar su política también en humanidad compartida. Difícil, ¿no?, llevar la política a este lugar, pero digo, el otro encuentro, el otro programa, estamos hablando, por ejemplo, de adicciones y apego y hacíamos un hincapié muy grande en esto de entender al otro como alguien que está sufriendo, demonizarlo, no ponerlo en un lugar de casi malvado, de una sensación como que se hiciera esto porque es malo cuando en realidad atrás de esto hay una persona que está sufriendo y cómo desde el Estado también tiene que haber políticas que ayuden a estos sectores vulnerables para no terminar siendo chivos expiatorios de algo que en realidad es un enorme sufrimiento por no haber tenido quizá esta capacidad de gestionar la humanidad compartida porque nosotros sabemos desde mismo la teoría del apego que hablamos muchísimo en el programa que uno aprende a querer en general también como fue querido por estas figuras primeras y significativas y estos valores de empatía en la que evidentemente la humanidad compartida la empatía debe cubrir y tiene un rol importantísimo esto es algo que se mama con la leche temprana ¿no? como diría Serrat entonces digo claro que importancia es entenderlo como decimos desde lo micro pero también desde un sistema más de Estado de tener políticas que alberguen y que generen esta idea del otro como un otro importante aún o más allá del rol ¿no? Sí, sí bueno es un desafío llegar a ese nivel al nivel político creo que ahí los políticos tienen una tarea que es la de sintonizar con esto que estamos hablando que no es ninguna no es ninguna idea antojadiza de unos pocos ¿no? hoy en día hay investigación en esta línea que respaldan esto hay experiencias en otros países donde han habido políticos y políticas que han impulsado esto tenemos el ejemplo por ejemplo en Inglaterra donde se ha impulsado una iniciativa que se llama Mindful Nation como Nación Mindfulness que uno puede tener críticas y todo ¿no? pero aparece ahí como una visión de incentivar en educación en salud en justicia una visión como más consciente en Estados Unidos hay otras experiencias y bueno creo que aquí en este sur del mundo todavía nos queda trabajo por hacer para que la política también sea se alinee con la ciencia y se alinee con esta nueva mirada que yo creo que estamos hablando hoy día 2021 pero espero que en unos años más se vuelva algo más común más conocido sí creo que es el deseo de muchos que tenemos yo decía por ejemplo cuando uno ve hasta un partido de fútbol que es un acto creativo de recreación y como terminamos como decías vos bien poniendo un tinte de maldad y de de sensibilizar al otro al contrario a casi hasta destruirlo y perdemos el objetivo mismo que es que necesitamos otro equipo para poder hacer un match de fútbol por ejemplo necesitamos al otro más más este de manera más macro para vivir ¿no? entonces digo esta conciencia y hago hincapié en esto último obviamente agradeciéndote enormemente este contacto pero hago hincapié en esto de quizá no quedar en lo que hacen los demás sino ir haciendo en pequeños actos desde ejemplos de un hijo desde actos como un profesor un maestro sobre todo creo que es importante ir al origen ¿no? y gestionar desde estos niños que van formándose y entonces la responsabilidad de todos estos adultos que somos nosotros ya sean los roles de padres de educadores o lo que sea de generar sociedades más justas y más felices en donde todos sean reconocidos como otros ¿no? humanizar la mirada humanizar nuestra mirada y hacer lo que podamos donde estamos creo que ahí se me presenta Vanessa lo que decía Daniel como seamos el cambio que queremos ver en el mundo partir por casa partir por nosotros ir ampliando el círculo sí yo creo que eso resume mucho ¿no? creo que es algo muy importante y creo que es una responsabilidad que uno tiene individual y social así que que así sea que así sea Claudio vamos a agradecerte enormemente este contacto y vamos a seguir también en comunicación para en algún otro momento poder conectarnos y poder poner de luz a ciertos temas que a veces como digo incomodan pero que a la larga son temas que creo que van a hacer que haya más bienestar ¿no? personal y también grupal porque vean interrelacionados yo no puedo estar bien conmigo si tampoco estoy bien con los demás y para estar bien con los demás también la compasión empieza por casa ¿no? uno no puede dar lo que no tiene así que el trabajo es individual y también social para afuera ¿no? Tal cual gracias por su labor Vanessa y un gusto para mí conversar contigo hoy muchísimas gracias entonces Claudio y estamos estamos al habla así es un abrazo un abrazo estuvimos hablando entonces con Claudio Araya Belis especialista en estos temas que tienen que ver con mindfulness con compasión y con este término tan tan rico que es el de humanidad compartida con el de humanidad con el de humanidad Gracias por ver el video